Hola buenas señoras y señores, a ver, aquí con un videíto hablando de otro artículo, de otro delito que está tipificado en el código penal y eso va a raíz de que hoy día estaba curioseando por las redes sociales y me topé con esta publicación, ¿no? que vamos a poder apreciar aquí también. Esta publicación se encuentra, como les he recomendado ya en ocasiones anteriores seguir a esta página, Corte Superior de Justicia y Lismazú, me parece que comparten información muy buena y a veces de una manera también bastante didáctica en estos tiempos actuales, ¿no? como puede ser a través de, entre comillas, memes y todo ello. Ponían este texto, ¿no? Sabías que si prefieres tomarte fotos frente a accidentes en vez de auxiliar a un herido podrías recibir pena privativa y libertad. ¿Qué tan cierto es eso? ¿O cómo es ese podrías? Ese podrías y en qué caso se volvería realidad, ¿no? Y es ahí que vamos a hablar de este delito el día de hoy, ¿no? Del artículo 127 de nuestro amigo, ahí está el código penal, ahí está nuestro amigo, nuestro causa, ¿no? Y este es el artículo. 127. Omisión de auxilio o aviso a la autoridad. Como ustedes comprenderán, a mí lo que me gusta es primero ir leyendo, analizando casi palabra por palabra lo que aparece en el artículo y luego de ello comentar un poquito más. De una manera súper sencilla, con un lenguaje bastante accesible, ¿no? Yo comprendo que hay personas bastante... que están en un nivel que les gusta usar las palabras técnicas y está bien, de su manera. Yo también tengo otra. Y vamos a tratar de ir hablando un poquito de este delito. Porque quizás hay personas que, quizás también, podría darse el caso que no sean totalmente eruditas en el derecho, pero quieren, no sé, acercarse un poco y saber, oye, ¿en qué caso me podría haber afectado yo por esto? Por este artículo. El 127. De omisión de auxilio. ¿Cuándo sí debo? ¿Cuándo no? Ahí es donde vamos a ir. Pero, a ver, vamos por partes. De a poquito vamos. Le damos primero lo que dice este artículo 127. Y vamos a ir con esta parte, ¿no? De hecho, lo han compartido también aquí en la misma página de Facebook. Pero le damos el código penal. Ahí está. El que encuentra a un herido o a cualquier otra persona. Ojito con un detalle. Desde el vamos, indica aquí el que encuentra. No es un delito, por decir, especial, funcionarial. O sea, no es que sea una persona que, por ejemplo, sea policía, una persona que sea militar. No, 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 no. Puede ser cualquier persona. El que encuentra, ojo, también incluye a ella, pero dice. El que encuentra a un herido o a cualquier otra persona en estado de grave e inminente peligro. Ojo, ojito con un detalle. Desde ya te están indicando un herido. Ya. Si yo veo a una persona, por ejemplo, que se puede haber caído de su bicicleta. Ajá. ¿Eso estaría comprendido dentro de lo que está el artículo 127? Yo te diría que sí. Yo te diría que sí. Ahora, también hay, o sea, grados y grados de una persona herida, ¿no? O sea, puede ser que alguien, bueno, se resbaló, se cayó, bueno, está herido, pero una cosa suavecito. O sea, bueno, tú lo ves que se para, ya, sí, me duele un poco, pero vámonos más, vámonos con fe. Puede darse, ahí no pasa nada. Pero hay personas que quedan también de una manera bastante herida. Sea con bicicleta, sea con una moto, sea con un auto. Sea caminando. Pero vamos a ir un poco más allá. Continúa. O a cualquier otra persona en estado de grave e inminente peligro. Ojito, vamos primero a un estado de grave peligro. No vamos todavía al inminente, vamos al grave primero. Por ejemplo, una persona que se encuentra en grave peligro. Esto, ese tema potencialmente se puede volver complejo. Vamos a tratar de ir paso a paso. Una persona que está en grave peligro. Tú lo ves, una persona que, tú estás caminando por la calle. Las situaciones pueden ser miles. Yo te estoy poniendo un ejemplo para que, más o menos, se pueda captar la idea. Tú estás caminando por la calle. Estás bien chévere. Y, pues, no sé, tú ves una persona mayor que viene caminando. Y, ahí está, mira, esta imagen me va a servir bastante. Esta imagen de aquí, del EPE derecho. Vamos a abrir la imagen aparte. Tú ves una imagen que, tú ves una persona mayor, digamos, 50 años, que está caminando. Tú también caminas, la persona está delante de ti. Y ves que un momento otro se agarra el pecho y tú, y se pone, y pucha, se detiene. Y un momento otro se cae al piso, se comienza a agarrar el pecho. Y te da todos los ativos de que la persona quizás está sufriendo un infarto. Esa persona, por ejemplo, por ejemplo, sí podría estar considerado que se encuentra en un estado de grave peligro. Claro que sí. Podría darse sí. Y tú estás caminando a su costado. No te estamos pidiendo que todo el mundo sepa lo que es dar primeros auxilios. No todo el mundo lo sabe. Sería espectacular, pero no es el caso. No todo el mundo lo sabe. Entonces, quizás tú no sepas dar los primeros auxilios. Pero quizás tengas, sí, un celular. Quizás hay una persona, mira, al frente. Y tú puedes llamar. Oye, ¿tienes celular? Mira, le está dando algo. ¿Tienes celular? Llama a un policía. Llama a un bombero. Llama a un ambulante. Ahí está. Eso podría ser. Y con eso, ya estás dando. Ya no entrarías en el artículo 127. ¿Te das cuenta? Ojito. Continúa. Inminente peligro. A ver, que va un montón. Inminente peligro. Por ejemplo. Como le digo, esto potencialmente se puede poner muy, pero muy complejo. Digamos. Tú estás caminando. Y tú ves que una persona está encima de un puente. Ojo que yo no tengo la verdad absoluta. Alguien me puede dar la contra también perfectamente en los comentarios, ¿no? Y tú ves que esta persona está por encima del puente. Está leyendo un periódico. Y no se da cuenta que más adelante hay un hueco en el puente, pues. Tú sí lo ves. Tú puedes llamar a la persona. ¡Eh, eh, eh! Se va a caer. Se va a caer. Y pucha. Tú no lo llamas y tú dices. Oye, ¿por qué? Porque tú quizás conciera... No pasa nada. Pero tú estás en la capacidad. Estás en la persona en inminente peligro. Oye, llámale, grítale, dile algo que se va a caer. Se va a matar esa persona. Y tú no le dices nada, ¿eh? Y la persona está en inminente peligro. Es un ejemplo. Y así como este ejemplo... Mira, cantidad de ejemplos que pueden darse. ¿Te das cuenta? Seguimos. Y omite prestarle auxilio inmediato. La persona con el caso del infarto. La persona que estaba herida. Por ejemplo. Por moto, por carro, cayéndose, tropezándose, etc. ¿No le prestaste auxilio inmediato? Mira tú pues. Pudiendo hacerlo sin riesgo propio o de tercero. Y acá es donde la situación ya se pone bastante compleja. Para esto... Para esto... Tú también debías darte cuenta que potencialmente la persona estaba en un riesgo. Vamos a ejemplificar un poco el asunto. ¿Cómo así? Mira este ejemplo. Mira qué bonito. Por decir. Vamos a abrir la imagen de esta manera. ¿No? Un paisaje. Bien chévere. Digamos que tú estás pasando con tu carro por aquí. Por esta... Por este... Sí. Por este carril. Tú te estás yendo en esta dirección. ¿Así? Para allá. Para adelante. Digamos, rumbo a las montañas. Y tú ves que hay una persona en este lado izquierdo quien solamente está caminando. Tú pasaste con tu vehículo y no pasó nada. Digamos que esa persona, tres pasos después, se resbaló aquí y se golpeó la cabeza. Tú ya habías pasado. Tú entrarías en este tipo penal. No. Porque tú no sabes. La persona solamente estaba caminando. No estaba en un estado de grave peligro. Por caminar aquí. Vamos a ver dónde está. Ajá. No estaba por caminar aquí una persona. No estaba en estado de grave peligro. No estaba en un estado de inminente peligro. No lo estaba. ¿Te das cuenta? Diferente sería que tú pasaste por acá. Y tú ves que la persona ya... Tú lo estás viendo. Oye, se cayó. Se fue de cabeza. Sí, pucha. Y tú lo estás viendo. Oye, sí, pues. Ahí sí. Una persona se había parado acá en la piedra para tomarse una selfie. Y se cayó, pues. Se resbaló. Ahí sí tendrías que prestar auxilio. Te das cuenta. Pero la situación en la práctica, en la vida real, no es tan sencilla ni tan simple como en este ejemplo. Bueno, fuera. O sea, que ocurre así. No, no. Las situaciones son muchísimo más complejas. ¿Por qué? Porque vamos a seguir leyendo y te vas a dar cuenta de esta parte que te estaba comentando. Que tú puedas auxiliar a la persona sin ponerte en riesgo tú mismo o a un tercero. Para esto, vamos a recordar lo que te dice la Constitución. Ojo, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo en la sociedad del Estado. Y alguien preguntará, ¿por qué nos dices eso ahorita? Porque también, así como es la defensa de esta persona que está necesitando auxilio, también es tu defensa o de un tercero que esté contigo. Entonces, para ayudar a esa persona, tú tampoco te vas a tener que volver un mártir, un héroe. No es así. Ejemplo. Ejemplo. Veamos aquí, por ejemplo, esta imagen. Vemos un incendio y vemos a un grupo de bomberos, ¿no? Auxiliando, bueno, ya queriendo apagar fuego en esta casa. Están en su labor los bomberos. No vamos a mencionar tanto el punto de los bomberos. Digamos que tú ves que hay una persona que se quedó en el tercer piso. Antes de que llegase los bomberos, ¿ah? ¿Tú estarías obligado a entrar a esa casa, a auxiliar a esa persona? No, pues. No, de acuerdo acá. ¿Ves? Entonces, ¿estarías obligado si tú no te pones en riesgo propio o a un tercero? Ahí sí. ¿Qué podría hacer acá en esta situación del incendio? Entonces, ¿qué hago? Ya se acabó la vida. Pues llama a alguien. Diferente. Llama a alguien. Llama a las personas que sí están preparadas, como bomberos, policía. Eso podría ser. Y aún así. Y aún así. El hecho de llamar a alguien no tendría que ponerte a ti en riesgo ni nada. Ahora en estos tiempos ya con un móvil, un celular, ya es mucho más sencillo. Antes era complicado. Y tenías que ir a una cabina de teléfono. Y era todo un problema, ¿no? Ahora es más sencillo eso. Pero, como les digo, las situaciones no siempre son tan sencillas como parecen. Otro ejemplo más. Digamos aquí. Esta persona obviamente está en un grave peligro. Pero, ¿tú cómo la rescatas a esta persona acá? Sin ponerte en riesgo tú mismo. Ah. La persona, digamos, que cayó, precipicio. Y te dice. Oye, señor, ¿usted por qué no la ayudo? Oye, ¿cómo? Me muero yo también, pues. No. Entonces tienes que tener cuidado, pues. Ese es lo que te dice el tipo penal acá. Pudiendo hacerlo sin riesgo propio de tercero. Ahí está el detalle. Hay más cuestiones. Ojito. Acá te dice. O se abstiene de dar aviso a la autoridad. Vamos al ejemplo del incendio. Ya. Tú estás viendo. Digamos que todavía no han llegado los bomberos. Vamos a ponerlo así. Ahí está. No han llegado los bomberos todavía. Y tú ves ahí una persona. Ay, ayuda, ayuda. Y tú. Ah, man. Después llegan las autoridades. Y tú. ¿Por qué no llamaste? Tú tenías celulato. No sé, pe. Ah, no, pues. Tú. Ahí sí estarías entrando. Es mi humilde opinión, ¿ah? O te abstienes de dar aviso a la autoridad. Vamos a otro ejemplo. Vamos a retroceder mejor al ejemplo de aquí. Tú estabas pasando por esta carretera. Viste una persona herida. Y tú no te detuviste. ¿Por qué? Porque sea que... Mira. Algún motivo. No pudiste detenerte. Pero por último, tú llamas por teléfono. Oye, ¿sabes qué? Voy a autoridades. Estoy a la altura de kilómetro o tal en carretera central, norte, sur, lo que sea. Y hay una persona herida. Venga, auxiliarla. Y hay avisos también. Oye, en caso de emergencia, llamar, llamar, llamar. Porque eso sí está en las carreteras acá. No llamaste. Si llamaste, bacán. Ya llegó la autoridad y atendió a la persona, ¿no? Si no llamaste y después investigaste, dieron cuenta que tú podrías haber llamado. También entrarías en el tipo penal. ¿Sabes? Será reprimido con pena privativa y libertad, no mayor de un año o con 30 a 120 días multa. Hay un detalle también que quiero comentarles, ¿no? O sea, para esto, y también me puse a fijarme en esta página, muy interesante, del Jurispe. Tenía que comentarte, ojito, que tú debías saber. ¿Dónde está esto? Por acá se comenta, ¿no? Tú debes haber tenido conocimiento de la situación. ¿Qué está? Debe haber habido un conocimiento de la situación, de los medios materiales externos a su alcance. O sea, ¿a qué me explico? Tú debías saber, al momento de pasar por la situación que había ocurrido, que esta persona, en efecto, estaba. Como dice el tipo penal, estaba herida. Estaba en un estado de grave o inminente peligro. Tenía que estarlo. Pero, ¿tú sabías eso en el momento que apreciaste a la persona o no? Bueno, en este caso es más gráfico. O sea, en este caso sí, pues tú lo sabes. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, mira. Tú estás pasando por la carretera y tú no ves que el carro está tan inclinado. Tú no ves que el carro está casi en el borde. Y tú no ves a la persona que está delante. Bueno, desde tu punto de vista, no había manera que tú te des cuenta que la persona estaba aquí ya en un estado de grave peligro. Entonces, tampoco estarías afectado por el tipo penal. Ah, como les digo, las situaciones en la práctica son muchísimo más complejas de lo que parecen, ¿no? Bueno, ese es el punto. Entonces, habría que analizar casi que palabrita por palabrita. Y eso es, en buenas cuentas, lo que nos lleva nuevamente aquí a este punto. ¿Sabías que si prefieres tomarte fotos frente a accidentes en vez de auxiliar a un herido, podría recibir pena privativa y la libertad? Vamos a responder esta pregunta. ¿Podría ser? Sí. Si es que acaso esa persona herida no ha recibido ninguna atención. Si esa persona herida, mira, necesita primeros auxilios y tú no te pones en peligro, ahí sí podrías recibir una pena privativa y libertad. Sin embargo, y aunque sea moralmente muy reprochable, si ya llegaron a auxiliarlo, la ambulancia, los policías, los paramédicos, y tú, mira, te tomas una selfie a lo lejos, mira, acá hubo un accidente, moralmente sí, es bastante reprochable, pero jurídicamente yo considero que no, porque esa persona ya estaría recibiendo atención. Ahí es el detalle, ya comenzaron a dar a los perritos atrás, afuera, pero ese es el punto. Por eso indica que él podría ser condicional, porque bajo ciertas situaciones sí podría ser como que no, más allá de que sea moralmente muy reprochable esa acción. Te das cuenta. Eso es en buenas cuentas. Por eso hay que analizar, es muy bonito analizar eso, ¿eh? A mí me gusta. Quizá no sea el mejor, pero me gusta, me entretiene esto de tanto en tanto. Así que bueno, hablamos, gentita, ese grande rasgo fue un análisis, un comentario, así, del artículo 127, el código penal. Vamos a ver si después sale otro, pues. Ahí puedo aceptar sugerencias después, ¿no? Hablamos, cuídense mucho, gentita. Mañana empieza la semana. Permiso. Chuchú. Chuchú.